muy buenas a todos bienvenidos a bossa free bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a echarle un vistazo a un sector que hace un año pues quedó muy pero que muy mermado se llevó unas correcciones brutales y bueno pues parece que cuando ha pasado ya este tiempo han ido recuperando bastante bien hay bueno bastantes oportunidades como iremos viendo y nada pues me parecía bastante interesante ahora hacer en este vídeo simplemente de acuerdo de vez en cuando me habéis ido preguntando pues por este tipo de valores sobre todo por el sector ya digo se vio pues súper súper lastrado finales de febrero y primera quincena de marzo de hace un año y nada pues ahora tenía tiempo y me parecía oportuno hacer dicho vídeo de acuerdo así que nada como siempre empezar pues por ese agradecimiento a todos los suscriptores seguidores vale me tenéis alguien en twitter arroba guisín canal bolsa fría gmail.com para cualquier tipo de duda cualquier tipo de este comentario de acuerdo también aquí en youtube y nada pues le vamos a empezar a dar cañita al tema a los valores el primero de ellos será airbus de acuerdo lo miraremos boine luego norueyan y luego carnival y royal caribbean de acuerdo un par de aerolíneas y tres de cruceros que bueno y imagino que ya hay ganas de empezar a ver si podemos salir viajar nuevamente con cierta normalidad tema cruceros por lo tanto parece ser que podría llegar a ser buen momento para para que bueno para para estas acciones y para y para sus objetivos que ya digo que iríamos viendo vale sí que nada eso aparte de todo pues si no estás suscrito pues si te suscribes y me ayudas a difundir pues genial para intentar llegar al máximo de inversores posible y sobre todo pues ayudar en como ya sabéis y como siempre digo pues este es el canal de los buenos valores de las buenas tendencias donde no hay basuras bursátiles de acuerdo veremos ahora números de estos sectores pero bueno así pues intentar ayudar a sobre todo a todo el mundo no pero aquellos minoristas e inversores que están empezando pues que se den cuenta que hay buenos valores con buenas tendencias y que no hace falta irse a buscar basuras bursátiles para invertir de acuerdo venga pues vamos a ir con airbus gráfica mensual y bueno pues vemos que desde que hizo aquí este doble suelo entre marzo y mayo de 2020 pues la verdad que ha recuperado súper bien ya empieza a recuperar incluso pues lo que vendrían siendo todas las medias de acuerdo 10 20 y 30 en este caso por lo tanto se podría poner en bastante bastante interesante incluso bueno pues aquí tenemos esta zona y podríamos ya empezar a trazar una zona de objetivo que prácticamente por esta cuña nos podríamos ir ya esa zona de máximos históricos así que pues bueno aquí ya empezamos a tener un primer objetivo una primera bueno una primera cosita súper interesante lo que vendría a ser de airbus a nivel mensual nos vamos a ir ahora en gráfica semanal normalmente no sólo tener ya todas las líneas trazadas pero ahora pues con la intención de hacer el vídeo un poquito más rápido sí que es cierto que he ido ya trazando algunas vale entonces pues bueno si nos vamos a esa gráfica semanal de airbus pues bueno vemos más de lo mismo desde que hizo este doble suelo aquí ya digo entre este marzo y este mayo de 2020 pues nunca en el alcista haciéndolo muy pero que muy bien muy interesante este apoyo en enero de acuerdo muy interesante este apoyo en enero en varias ocasiones cuando me habíais ido preguntando pues bueno a lo mejor estaba en esta zona de aquí no se sabía que podía ocurrir que no yo siempre prefiero pues esperarme a tener las cosas pues un poquito más claras prefiero perderme pues un tramo de subida aunque bueno sea muy interesante no hay que negarlo de de estos 50 por decir algo hasta estos 100 pues un tramo de subida muy interesante pero no hay duda pues que siempre había un poquito de dudas no haber hecho esta subida tan grande volver aquí a perder la media por ejemplo bueno las tres medias en este caso pues bueno antes de estar con esas dudas pues yo prefiero siempre esperarme bueno pues hasta ahora he estado pues más invertido por decirlo así en en sector tecnológico no sector salud y ahora sí que es cierto pues que ya recuperando todas las medias y que ya parece pues que empieza a haber un poquito más de de tranquilidad pues ya me parece que pueden empezar a ser buenos buenos momentos no en este caso y buenas eso como siempre digo oportunidades que tengan un buen timing de compra para empezar a tomar si no posiciones al 100% vale en todos los valores en general sino una posición al 100% pues sí que una posición a lo mejor pues bueno empezando poquito a poco un 25% de la posición total que tuviésemos pensada bueno pues si bien alguna otra mala noticia el valor se vuelve abajo cualquier cosita de estas pues bueno ir poco a poco desde que sí que creo que son valores para ese medio largo plazo que deben dar pues cierta tranquilidad a nuestra a nuestra inversión a nuestra cartera por lo tanto ahora ya en este caso tras haber recuperado esta zona de aquí pues sí que volvió nuevamente arriba fue genial porque hizo un nuevo máximo por lo tanto ya teníamos dos puntos donde trazar una línea de tendencia y en este caso bueno se ha ido a apoyar en las medias ha jugado con la de 10 con la de 20 lo ha hecho bastante bien a nivel semanal y ahora pues bueno pinta que puede estar también súper interesante y que se podría poner bastante a tiro pues bueno en una zona aproximada de estos 107 aproximadamente de acuerdo sobre estos 107 si nos vamos aquí ahora mismo en esta en esta en esta rotura de esta posible semana pues incluso serían esos 106 y bueno pues tendremos un objetivo bastante interesante prácticamente a máximos históricos de esos 139 con 40 de acuerdo a nivel de mensual perdón no sé si lo no sé si lo he puesto bien pero bueno vamos a ver que desde 2010 venía este valor pues con una tendencia realmente excelente por lo tanto sí que se puede considerando esos buenos valores buenas tendencias como siempre digo pero es cierto que a raíz de hace un año pues se vio todo este sector pues súper lastrado y que bueno como es un sector o una acción en este caso que venía haciéndolo excelente de una forma tremenda a nivel mensual pues no cabe duda que a la que todo vuelva nuevamente a la tranquilidad a la calma a la normalidad pues deberá volver yo creo a máximos históricos y ahora sí que es cierto que tenemos una resistencia de agosto de acuerdo julio agosto septiembre octubre de 2018 y bueno pues superar a esta resistencia si alguien quiere más tranquilidad en vez de estar en esos 106 que comentaba pues esperar una rotura de estos 109 34 aproximadamente de acuerdo 109 109 61 en torno a esos 109 dólares perdón euros en este caso pues la verdad que se podría intentar una compra muy interesante ya digo primer objetivo máximos históricos y si nos vamos a esa gráfica diaria pues bueno vamos a ver la ponemos un poquito más bonita vemos que ya más en ese corto plazo de acuerdo desde mayo del año pasado es de que hizo ese nuevo toque vale de acuerdo y haciéndose ese segundo punto del doble suelo pues viene haciéndolo muy bien ya digo la gráfica en diaria pues es más en más suice más sucia perdón con más ruido con todas las medias siempre peleándose con ellas ya digo aquí incluso en esta zona aquí la perdió por lo tanto no sabíamos si aquí realmente el valor se podía volver a la zona de soporte anterior y siempre era bueno esperar pero como he comentado ahora sí que ya me parece que el valor bueno si vienen más buenas noticias tema vacunación todo en general pues que lo pueda hacer muy pero que muy bien por lo tanto y resumiendo iríamos a una compra aproximada de esos 109 61 de acuerdo ya que lo tengo aquí marcado de gráfica semanal mensual 101 61 y un primer objetivo nos podríamos ir a esta zona de esos 139 40 de máximos históricos así que me parece súper interesante y a nivel de fundamentales ya que el market smith pues simplemente es mercado americano pues bueno tenemos esta página morningstar que es muy pero muy interesante ya he hablado de ellas creo que en alguna en alguna ocasión en algún cuando he hecho algún vídeo de valores europeos por lo tanto en el canal si no has visto ninguno de sus vídeos pues pues bueno te recomiendo que entres en el canal y que vayas a esos valores europeos sobre todo uno creo que hice hace fue un par de semanas bueno es muy interesantes no hiper mega conocidos de acuerdo pero súper interesantes con muy buena bien tendencia ya sabéis que no hay basuras bursánidas entonces dicho esto pues a nivel de cuentas financieras de airbus de acuerdo pues a nivel de ingresos un bajón interesante en 2018 pero bueno luego pues estaba bastante bastante bien 2019 tenía muy buena pinta el resultado bruto pues también tenía muy buena pinta incluso en el en el 2019 falta ver cuando pongan el 2020 de acuerdo y luego también pues a nivel de beneficio por acción por ejemplo a nivel básico pues bueno si es cierto ya 2019 no venía haciéndolo ya del todo bien 2020 yo creo que también obviamente será negativo y ahora pues habrá que ver de cara a esos próximos dos años aproximadamente pues a ver cómo lo acaban de hacer vale ya que eso 2015 muy bien 2016 subió un bajón y a partir de ahí volvió a remontar así que era uno de estos valores que tiene ahora mismo muy pero que muy buena pinta de acuerdo airbus euronex parís venga ahora vamos a irnos a otro valor que va a ser boing también empezaremos con esa gráfica mensual perfecto pues bueno aquí vemos también un poquito más de lo mismo esa gran tendencia desde 2010 sí que es cierto que desde 2018 pues hasta la caída de 2018 pues hasta la caída de 2000 de febrero del 2020 pues encontrarán una zona en rango lateral muy interesante con esta rotura que bueno no pudo no pudo llegar a más pero tenía muy buena pinta y luego siguió metiéndose en este rango lateral de acuerdo a ver si me deja hacerlo a ver un segundo perdón vale pues aquí tendríamos este rango lateral si nos vamos aquí vamos a clonar y buscamos veis esta zona de objetivo que tenía en la zona alta y que no llegó a ver que aquí de acuerdo no llegó a ese objetivo por rotura de este de este bueno el rango lateral realmente obviamente sería hasta aquí a ver lo pondremos aquí abajo perfecto de acuerdo sería hasta aquí fue una falsa rotura luego sí que agrandó este este rango lateral que sí que había hecho al inicio y bueno pues no pudo llegar a esa zona alta de este rango lateral de acuerdo sí que obviamente pues bueno como se se produjo a ver se produjo una una rotura por la por la zona baja pues bueno sí que llevó a objetivo obviamente vale así que nada dicho estoy viendo cómo estaba de 2018 a 2020 pues bueno era un rango lateral y a partir de ahí lo dicho se vino abajo y sí que es cierto bueno pues aquí no ha habido un doble suelo tan tan lineal como como en como en airbus pero sí que ha venido pues haciéndolo bastante bastante bien vamos a quitar esto de aquí y este rango lateral también de acuerdo que ahora estaba pensando ahora volveré a trazar perdón este este rango de aquí a ver que lo acabo de ajustar un segundito de acuerdo lo ajustaré aquí bien para que pille el bien el el tic y ahora lo que digo lo ponemos tiramos hacia arriba perfecto aproximadamente por lo tanto yo me había me había ido un poquito al alza vale tendríamos un objetivo por este antiguo rango lateral vale simplemente tenerlo ahí ahora tenemos otras cosas pues en torno a esos 500 dólares en este caso de acuerdo y entonces pues así perfecto después de esta gran caída pues ya digo una gran recuperación nuevamente volviendo a recuperar en este caso media de 10 meses y ahora ya en marzo de 20 meses así que pues por la de este de esta de esta cuña pues tendríamos nuevamente un objetivo que se quedaría ahí metido en esa zona media de de este rango lateral pues que nos iríamos a esos 347 aproximadamente en dólares así que tiene también muy propio muy buena pinta poco más que decir parece que la recuperación también le ha sentado bastante bien a boeing si nos vamos a esa gráfica semanal pues bueno vemos un poquito más de lo mismo ya en este medio plazo de este año y pico por decirlo así pues bueno este este gran canal que ha estado dibujando luego pues parece ser que desde que hizo este suelo también en octubre del 2020 más de lo mismo perdía medias no sabíamos dónde podía frenar con esta con esta bajada de acuerdo por lo tanto pues según que compras en según que zonas son bastante peligrosas pero sí que es cierto que luego lo ha venido haciendo bien volvió a hacer un nuevo punto máximo para poder trazar dicha línea de tendencia y ahora sí que es cierto pues hizo una rotura muy interesante en estos 249 y veremos ahora si el valor pues bueno vuelve a hacer un throwback si hiciera un throwback a esta zona de 250 aproximadamente será un muy buen punto de compra si alguien se quiere adelantar un poquitín pues bueno estamos hablando realmente de estos 15 dólares aproximadamente bueno a ver cómo abre hoy por si se puede por decir algo rascar un poquito a la baja y bueno no sería no sería mala mala idea sí que es cierto que había que vigilar pues esta media de 10 semanas para mí como zona de esto no sea que el valor pues bueno decida haga una falsa rotura decida por ejemplo de acuerdo por ejemplo pues el valor decida tras haber hecho esta zona arriba esta falsa rotura de aquí de acuerdo con esta vela de ahora de marzo y este suelo que hizo aquí en enero del 2000 en la semana del 25 de enero de 2021 pues bueno que en vez de hacer simplemente un throwback se vuelva a la zona baja aproximadamente esa media de 30 semanas y a partir de ahí pues bueno decida hacer un doble suelo de acuerdo posibilidades hay muchas por lo tanto como siempre digo no yo creo que no se puede decir simplemente nada tenemos la cuña tenemos este punto bueno puede hacer muchas cosas tenemos obviamente tenemos esta cuña tenemos esta esta rotura de esta cuña pues que parece muy interesante tenemos ya luego la posibilidad de un throwback incluso la posibilidad de volver a entrar en la cuña ir a buscar la media de 10 semanas ir a buscar la media de 30 semanas para poder formar un doble suelo por lo tanto bueno que sepáis lo mismo de siempre que hay muchísimas posibilidades no hay solamente una operativa una metodología que sea 100% infalible 100% fiable y única y exclusiva de acuerdo para para todo el mundo hay muchas cositas pues por eso no es tan simple lo que sería pues es operar en el en el mercado bursal de acuerdo pero bueno sí que es cierto a nivel técnico pues nos podemos ir ayudando mucho pues de todas estas cositas pues que nos van dando vale así que nada comentado esto ya digo primer objetivo me parece súper interesante esos 347 que estaría en medio de la zona de del rango del antiguo rango lateral y bueno pues si nos vamos a esa a esa gráfica diaria pues bueno ya ya veis que hay muchísimo más ruido muchísima más rotura muy buen suelo aquí en octubre de acuerdo y desde ahí pues bueno voy a hacer otro lo que decía antes la zona alta zona baja y a partir de ahí pues bueno parece que cogió carrerilla y se ha disparado así que poco más que decir en el pre ahora marca 265 57 pues está en una zona poquito poquita diferencia puede haber un 1% por ahí aproximadamente de diferencia bueno pues no sería tampoco mala zona mal punto de compra ni muchísimo menos de acuerdo así que me parece muy pero que muy interesante también lo que pues esta rotura ahora de baba y lo que ha venido haciendo y si nos vamos ahora sí con lo que vendría a ser el market smith pues bueno vemos como hemos visto tenía una muy buena tendencia 2010 sobre todo a 2018 y sí que es cierto pues que a nivel de números pues no estamos hablando de ninguna súper maravilla de acuerdo vemos esa esa subida casualidades o no que coincida fundamental con técnico técnico con fundamental como se quiera ver que desde ese 2018 a ver que ahora a ese 2020 vale que es cuando se volvía rango lateral pues bueno los números ya no eran tan buenos como venían siendo de ese 2010 a ese 2018 los fondos igual 2020 estaban muchísimos ahora parece que vuelven a aumentar un poquito y también a nivel de ventas pues vemos un poco más de lo mismo cuando estamos en esta zona aquí en este rango lateral pues vemos que los números no eran ninguna ninguna maravilla así que bueno pues eso todo va ligado todo va pues conectado ¿no? por decirlo de alguna manera y aquí bueno pues más de lo mismo un poquito digamos que bueno pues inestable ¿de acuerdo? no tenía una continuación pues muy muy buena por decirlo de alguna manera a nivel eso de EPS de ventas así que ahora sí que es cierto pues que con todo lo que ha ocurrido parece que a nivel técnico está recuperando bastante bien y sí que es cierto que lo que yo creo ¿vale? a nivel personal mi opinión personal es lo mismo que por ejemplo he comentado con Disney con Starbucks bueno con muchísimas de esas empresas que se vieron muy lastradas cuando el COVID pese a que aún está pero ahora que empiece todo al coger un poquito de tracción pues sus números sí que es cierto que creo que empezarán a mejorar y eso el mercado lo bueno lo premiará para supongo yo que con una intención de vuelta a zona de máximos estudios ¿vale? así que como hemos visto muy interesante y muy buena pinta también en Boeing venga vamos a ir ahora con que me lo he dejado por aquí que los tenía para hacerlos por orden venga Norwegian Cruise vamos allá a ver el ticker es NC LH perfecto vamos allá de acuerdo genial un crucerito y más de lo mismo vamos a ir a ver esa gráfica mensual en este caso vemos que no viene desde 2010 ¿vale? es una hipo hipo ya no lógicamente pero es una opción pues que empezó a cotizar en enero que bueno no acababan de hacerlo realmente excelentemente bien sí que se fue de 24 de acuerdo a 64 en este caso pero vaya no era era una subida bastante progresiva pintaba que era un valor interesante tranquilo y en este caso pues teníamos desde este punto aquí bueno aquí un quíntuple techo de acuerdo algo pues bastante bastante interesante en este caso de aquí donde teníamos una súper resistencia en torno a los 64 10 64 27 de acuerdo torno a los 64 pues teníamos una resistencia súper interesante y bueno pues no no podía no podía con ella así que luego llegaron pues lo que llegó se vino abajo y ahora más de lo mismo viene haciéndolo muy pero que muy bien también norueyan ¿vale? y entonces pues ahora está muy interesante porque tenemos también esta cuña que nos ha ido haciendo desde estos mínimos y entonces pues poquito más se puede decir del valor simplemente pues que si rompe esta cuña nos vamos a un objetivo teórico de esos 44 con 79 cosa bastante bastante interesante a nivel mensual pues parece que quiere recuperar también la media de 20 semanas esos 30 con 62 sería muy interesante un cierre perdón esto es mensual pero bueno incluso semanal por encima de esos 30 con 62 sería muy interesante y bueno pues tenemos nuevamente un objetivo al alza en torno a esos 44 con 80 para redondear así que bastante bastante interesante después de esa zona de 44 pues bueno ya miraríamos a esa zona de cotas más altas en torno a esos 58 aproximadamente pero ya digo hay que ir pasito a pasito y pues objetivo a objetivo si nos vamos con esta gráfica semanal pues bueno se ve también súper bien súper interesante este canal alcista que ha ido haciendo esta cuña recuperando ya por fin tenemos igual en octubre así como las anteriores pues con esa bajada incluso aquí este prácticamente doble suelo muy interesante también a nivel técnico pero bueno pues aquí no se sabía si el valor podía caer más o no perdía medias y entonces pues ahora ha vuelto a recuperar volvió a recuperar y a centrarse en esa media de 20 semanas por lo tanto es una media muy pero muy interesante y ahora en esa media 20 semanas en este caso tenemos esos 25 dólares y tenemos pues eso un objetivo bastante bastante interesante inicial a ver que no me haya ido yo un poquito de acuerdo que antes estaba haciendo mis cositas por aquí por aquí tocando y me puedo haber ido aquí me lo va a aceptar bastante bien de acuerdo vamos a reponer esta zona de objetivo más o menos en torno a esos 47.60 aproximadamente por esta rotura vemos que está bastante interesante estas semanas de caída es probable que hayan aprovechado para comprar más para posicionarse mejor ya que con estas mechas superiores que tiene aquí pues bueno no le han acabado de dejar de explotar de explotar de acuerdo y si nos vamos a hacemos la gráfica pues eso un poquito más la 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 juntamos un poquito más de acuerdo vemos pues que tenía aquí una zona de soporte muy interesante y que ahora mismo pues es una zona en la que también está haciendo de resistencia esos 34 con 16 por lo tanto si alguien no quiere entrar ya mismo ahora en la rotura pues bueno la otra opción de entrar está en esos 34 16 la verdad que he visto así a nivel técnico bueno no dejan de ser peligrosas por si vuelven a salir según qué tipo de noticias pero bueno las he mirado antes por curiosidad y la verdad que me han parecido muy interesantes por eso también me he decidido a hacer el vídeo así que dicho esto nos iríamos a una zona antigua de soporte en torno a sus 47 de 50 para redondear y ahora pues sería un objetivo muy pero que muy interesante también en norwayan y si nos vamos a esa gráfica diaria pues bueno vemos como siempre pues un poquito más de lo mismo de acuerdo esa gran caída todo ese ruido siempre peleándose con las medias por eso a mí pues ya sabéis me gusta más esa gráfica semanal sobre todo porque así bueno pues ahí se ven esas mechas se ven esos ruidos pero bueno quedan mucho más mitigados y sí que es cierto en gráfica mensual la tendencia de fondo se ve mucho más clara pero bueno te puedes perder esos buenos puntos de compra esas buenas entradas que te dan esas gráficas semanales por lo tanto dicho esto en este más corto plazo en esta gráfica diaria de norwayan pues bueno la verdad más de lo mismo haciéndolo muy bien hizo una rotura falsa rotura en diario posible eso throwback se ha ido a apoyar incluso a la media de prácticamente 30 días y a partir de ahí parece que vuelve a tirar a la lanza dicho esto lo que comentaba para mí me parece muy interesante y muy aceptable una entrada en esos 34.49 aproximadamente ¿de acuerdo? 34.49 ¿por qué? pues porque bueno pues en gráfica diaria se ve que ha bajado un poquito más que está ahí un poquito así entonces pues bueno irnos a estos máximos de esta vela 34.49 me parece una zona bastante más o incluso 34.16 ¿de acuerdo? más sensata un poquito más de fría ¿no? por decirlo así un poquito más eso con con cabeza con tranquilidad de esa rotura pues para poder mirar a cotas más elevadas ¿de acuerdo? y si nos vamos a lo que sería esos fundamentales ¿de acuerdo? NCLH pues vamos a ir NCLH Norweyan pues vamos a ir ahí a ver qué es lo que qué es lo que tenemos pues bueno tenemos que el valor no venía haciéndolo mal ¿de acuerdo? en este 2019 pues bueno pasa lo que lo que pasa 2018 2019 muy bien 2020 21 mal pero ya empezamos a ver nuevamente positivo de cara al 2022 y los fondos veremos si vuelven a recuperar ya que hablamos de unos fondos de 1000 y está ahora mismo un 700 yo creo que si el valor vuelve a recuperar pues puede ser realmente muy pero que muy interesante si todo vuelve a la normalidad y obviamente estos números de aquí pues bueno deben mejorar y deben volver a tirar pues ningún tipo de problema al alza ¿de acuerdo? venga vamos a ir ahora con ya que estamos aquí CCL Carnival a ver esos fundamentales ¿de acuerdo? también vemos aquí un poquito más de la gráfica y bueno ya vemos también a nivel de fundamentales pues como este 2020 2021 no ha sido de lo mejor pero que volvemos a tener zona positiva en este 2022 por lo tanto yo lo que he comentado y lo repito si vuelve la normalidad pues a una en un porcentaje bastante alto yo creo que puede ser bastante bastante bueno pueden ser bastante buenas inversiones para este medio plazo ¿de acuerdo? siempre ya digo con ese riesgo que puede haber una nuevamente algún tipo de rebote algún tipo de cierres mil cosas por lo tanto como he comentado al inicio yo pues entraría tal vez con un 25% de la posición total que quisiera entrar un 50% ya que bueno pues están bastante bien a nivel técnico pero de momento no entraría con un 100% ¿vale? así que nada dicho esto pues aquí teníamos el tema de ventas y aquí teníamos el tema de EPS trimestral así que en general obviamente a nivel fundamental deben todas mejorar muchísimo pero como el valor descuenta bueno pues objetivos expectativas pues puede ser que si se cree que lo van a hacer muy bien en el próximo año por decirlo así en los próximos 6 meses pues todo eso se pueda descontar a nivel positivo y podamos ver pues muy pero que muy buenas ya veis oportunidades de compra ¿vale? y si nos vamos a nivel técnico pues en CCL vamos allá nos vamos a ir nuevamente a esta gráfica mensual como podéis ver prácticamente en este caso sí que es cierto que bueno desde el 2008 como como teníamos en anterioridad pues el canal era alcista era súper súper interesante súper positivo de acuerdo pero bueno aquí también vemos eso desde este 90 y pico a ver desde cuándo de acuerdo pues desde este 98 pues fue un fue un cañonazo esto fue un espectáculo hasta prácticamente si miramos aquí ya que luego hubo una caída muy interesante pero bueno en 10 años espectaculares luego se recuperó y luego también podríamos decir que de 2000 del mínimo de acuerdo nos iremos aquí 2009 aproximadamente pues prácticamente otros 10 años muy pero que muy buenos de subidas de acuerdo vemos puntos referencias cosas importantes pues bueno tenemos esta zona de aquí que era súper resistencia con muchísimas mechas también en torno a esos 29 con 79 de acuerdo y ahora pues vemos también la zona alta que tenemos aquí arriba en torno a esos 72 aproximadamente y luego pues ya si nos vamos acercando un poquito más pues lo dicho el valor venía haciéndolo muy bien ya luego pues en enero 2018 empezó a caer prácticamente ahí todas las acciones que estamos viendo estaban ahí cayendo más o menos de acuerdo en torno a ese 2018 2020 y luego ya pues bueno la estocada final que llegó en ese febrero o marzo del año pasado ¿vale? desde entonces pues bueno el valor lo ha venido haciendo bastante bastante bien de aquí pues bueno teníamos también este primer estos dos primeros puntos de soporte de esta línea de tendencia incluso si ahora pues nos ajustamos más a esta línea de tendencia más cercana todavía en el tiempo de acuerdo pues bueno vemos que desde noviembre del 2020 pues lo ha venido haciendo muy bien ha tenido un apoyo que coincide con la media de 10 meses por eso siempre es muy importante mirar no solo una temporalidad sino que varias temporalidades incluso si se puede se tiene tiempo las tres temporalidades es muy interesante y entonces bueno pues ahora ya este mes vemos también aquí cosas pues realmente muy pero que muy interesantes ya que se encuentra vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor de acuerdo ya que se encuentra pues rompiendo esta zona lo he puesto por aquí pero incluso a ver que me dé yo bien de acuerdo aquí ya podríamos incluso estar en esta rotura de esta cuña y vamos a mirar una cosita más que sería ese posible objetivo también lo miramos con la flecha desde este mínimo a ver ahora que me deje ahora que no sé por qué no me deja me ha ido dejando hacer en todos los momentos pero ahora no me deja hacerlo por lo tanto vamos a buscar a ver si con la línea deja hacer tampoco me deja bueno pues antes la verdad que con la flecha sí que me ha ido dejando por lo tanto bueno pues ahora me ha querido dejar mal pues bueno vamos a buscar otra oportunidad otra nueva zona a ver nada como tiene el máximo obviamente no deja pero a ver aquí pues bueno si vamos hasta aquí aproximadamente pues tendríamos desde este mínimo 13 para redondear hasta este máximo 28 15 dólares aproximadamente que nos podríamos ir hacia arriba por lo tanto había dicho 15 dólares pues bueno 30 45 dólares aproximadamente que nos podríamos ir hacia arriba de acuerdo por lo tanto si marcamos aquí a ver he dicho 45 de 30 a 45 pues bueno nos iríamos aproximadamente vale a esta zona de aquí muy interesante porque rompería una zona que teníamos aquí de soporte a nivel mensual de acuerdo y luego ya pues bueno sería cuestión de ver nuevamente tendríamos esta zona de 50 como zona de a ver a ver que mire otra cosita teníamos esta zona de aquí perfecto de acuerdo esa zona de 48 que era una antigua resistencia sí una antigua resistencia y que ahora pues lógicamente volvería a ser resistencia en gráfica mensual por lo tanto ya vemos que hay bueno bastantes bastantes cositas no es simplemente tirar una línea a mí no me gusta cuando queda la gráfica tan fea realmente lo siento vale queda muy fea que ponga otros colores pero no me gusta pero sí que es cierto bueno pues eso que vemos que tras esta rotura aproximadamente de esos 29 pues tenemos un objetivo en torno ya a esos 45 aproximadamente y me parece muy pero que muy interesante de acuerdo si nos vamos a esta gráfica semanal a ver aquí vamos a ver esta línea la vamos a quitar de aquí esta línea de aquí le vamos a poner pues a ver si con un naranja no se ve tan mal obviamente de acuerdo vamos a poner otra vez a ver aquí ahora sí perfecto vamos a poner nuevamente un naranjita por aquí también vale muy bien pues aquí en gráfica semanal pues sí que se ve también bastante interesante vamos a ver aquí si nos deja hacer vale ahora aquí sí que ha dejado este rango lateral de acuerdo ya habéis visto ahora sí que ha dejado este este ranguito por lo tanto nos iríamos a esta zona como comentaba en este caso de estos 43 aproximadamente de acuerdo así que más de lo mismo desde este doble suelo de marzo mayo de 2020 pues bueno lo ha venido haciendo muy bien en este caso a ver de acuerdo teníamos este nuevo punto de apoyo aquí en este octubre de 2020 desde entonces pues ha vuelto a recuperar muy bien ha vuelto a recuperar las medias por lo tanto la verdad que me parece también súper interesante a nivel de técnico de acuerdo por este objetivo sería incluso un poquito por encima de estos 38 que era esta zona de aquí esta zona de aquí de acuerdo de este soporte que había en octubre del 2019 por lo tanto pues ahí tenemos un primer objetivo esos 39 y un segundo objetivo pues esos 43 aproximadamente así que otro valor como vemos todos están haciendo el mismo patrón de acuerdo todos están siguiendo la misma las mismas pautas prácticamente este doble suelo si no si no en la misma línea pues bueno uno el de marzo más abajo el de mayo un poquito más arriba pero luego ya pues esa nuevamente rotura para volver a hacer en ese octubre ese nuevo punto de apoyo y a partir de ahí nuevamente pues tirando bastante bastante bien al alza y ahora pues prácticamente están todas en rotura así que muy pero que muy interesante y si nos vamos a esta gráfica diaria pues bueno veremos igual de acuerdo como todas mucho más ruido mucho más suciedad con este gran apoyo también aquí de este octubre de 2020 desde entonces pues tirando al alza y vemos pues un poquito más de lo mismo de acuerdo en este triángulo esta cuña y a partir de aquí pues una rotura incluso ayer que no me había fijado pues a ver vamos a quitar esto ayer no pensaba que era un marubozu que también hubiera sido súper interesante pero no no ha llegado a ser marubozu pero bueno entrando mucho volumen por lo tanto estamos ante pues es una acción que realmente también lo está haciendo muy bien a nivel técnico así que ya veis patrones muy parecidos patrones prácticamente calcados todos de acuerdo así que vamos a ir ahora vamos a poner esa gráfica mensual de acuerdo ERCL Royal Caribbean pues venga vamos a ver qué nos explica a nivel mensual pues la verdad un poquito pues lo que estábamos viendo en todas de acuerdo desde 2009 a 2019 pues haciéndolo súper bien en este caso el máximo lo hizo aquí en febrero del 2000 en enero del 2018 también incluso en septiembre del 2018 doble prácticamente triple techo en mayo del 2019 y ya luego pues en diciembre del 2019 un cuádruple techo por lo tanto bueno haciéndolo requete bien el valor estaba y bueno pues había sido mucho más volátil teníamos aquí una zona igual del 96 con esta gran bajada al 98 dos años muy buenos luego del mínimo del 98 al 2000 al 99 también prácticamente 2000 pues también muy buena subida luego ya más sucio todo pero sobre todo desde este mínimo de 2009 pues la verdad que lo venía haciendo muy bien y que nos encontramos ahora pues bueno sorpresa de acuerdo aquí sorpresa lo que nos encontramos ahora porque viene siendo pues también prácticamente un doble suelo una cuña una recuperación muy buena de la medida de 10 meses en este caso incluso también de la de 20 de la de 30 meses y nos vamos a poner pues bastante interesantes esta de aquí de acuerdo si nos la marcamos en el mínimo a ver nos la marcamos en este mínimo que había hecho vemos esta cuña un poquito más digamos dejando aquí mucho más espacio pero haciéndolo muy pero que muy bien y sí que es cierto pues que está prácticamente en lo que era una antigua como podemos comprobar aquí en estos dos puntos de cierres pues fue un soporte y ahora mismo se encuentra en una resistencia dicho esto pues bueno tiene una pinta realmente espectacular que nos podamos ir a zona de máximos históricos sin ningún tipo de duda de acuerdo si miramos también un poquito más en lo que viene a ser de acuerdo vamos a dejar que haga aquí un poquito más también de esta línea de tendencia incluso si la acercamos un poquito más vale para hacerla aquí veremos ahora si me deja con la flecha el que la sigue la consigue dicen pues bueno aquí en este caso no hay opción de a ver lo volvemos a hacer desde aquí sin ningún problema de acuerdo aproximadamente si vemos esta rotura nos iríamos a esta zona prácticamente de máximos históricos en torno a esos 120 así que nada más de lo mismo super bien haciéndolo muy bien muy buena recuperación y por fin rompiendo una cuña para mí bastante bastante interesante si nos vamos a esa gráfica semanal pues bueno vemos un poquito más de lo mismo vamos a ver de acuerdo tenemos la línea de tendencia que he marcado desde desde este marzo febrero marzo del año pasado y ahora pues vemos esta anterior haciéndolo ya digo requete bien y si nos vamos pues un poquito más a lo que iba marcando pues vemos que prácticamente coincide de una forma excelente rotura rotura vuelta abajo rotura por lo tanto si nos marcamos desde la última rotura vemos que esos 120 122 aproximadamente como primer objetivo y la verdad que tras estas mechas superiores que no la dejaron acabar de tirar pues bueno veremos cómo cierra esta semana de momento tiene un poquitín de mecha por lo tanto hay que tener precaución también hay que mirar esa medida de 10 semanas en todas de acuerdo en gráfica semanal para ver que no se pueda ir pues nuevamente a esa zona de esa base de la línea de tendencia y lo viene haciendo también muy bien y podría estar pues tranquilamente en una zona de compra muy pero que muy interesante así que bueno pues como vemos valores para prácticamente dólar arriba dólar abajo poder empezar a tomar una pequeña posición en todos estos valores y si nos vamos a esta gráfica diaria pues bueno vemos un poquito más de lo mismo de acuerdo esa suciedad que comiento siempre con las medias por lo tanto pues si te guías en las medias es muy probable que de una forma mucho más fácil y mucho más rápida te salten stop de acuerdo media de 10 semanas bueno respeta de 10 días perdón va respetando media de 20 va respetando media de 30 pues bueno ya vemos que es muchísimo más volátil en muchísimos momentos así que nada el valor que también en este más corto plazo viene haciendo muy bien canal alcista dibujándolo estrechándose esa cuña y ahora pues bueno quedaría a ver si finalmente el valor hace un throwback o se vuelve a meter en la cuña o por el contrario pues ya decide tirar a esa zona que comentaba inicial de esos 120 122 dólares aproximadamente de acuerdo y si nos vamos para finalizar a lo que vendría a ser que le he dado mal a Royal de acuerdo Royal Caribbean pues bueno si nos vamos a ver esos números pues tenemos también más de lo mismo de acuerdo son prácticamente todas bastantes gotas de agua aquí sé que es verdad venía haciéndolo muy pero que muy bien de acuerdo 2021 y luego pues en el 2022 con ese 171 empezamos a ver ya cosas positivas cosas realmente realmente interesantes fondos también van aumentando y queda ver lo que digo pues estos números se acaban de mejorar o no de cara a próximos trimestres y como he dicho pues si se descuentan posibles buenos buenos resultados de cara a un futuro en este corto plazo un trimestre dos pues el valor el valor perdón los valores tienen pinta todos de volver a esas zonas de máximos y a partir de ahí pues veremos qué es lo que están haciendo de acuerdo así que nada esto ha sido todo estos cinco valores sectores la verdad que bueno espero que os haya gustado si es así pues nada la forma de demostrármelo es con las visualizaciones con los retweets con esas bueno compartir esos me gustas bueno esas suscripciones y nada poquito más ya digo si entráis en alguno de estos valores si llega objetivo todas estas cosas pues si me las hacéis saber pues yo encantado me pondré muy contento si conseguís rentabilidad con alguna de estas ideas de inversión que voy comentando y nada poquito más simplemente vale cualquier cosita pues me decís ya sabéis los canales de comunicación y nada nos vemos en un próximo vídeo y hasta pronto chau 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 chau